Música Enseguida vamos a escuchar el famoso Caminito de Terror porque son los gofiones, son los gofiones que enseguida van a cantar pero menuda parranda tienen, eh La canción de Candidito célebre canción muy arraigada aquí en la Villa de Terror un recuerdo imborrable para Candidito Viva la canción de Lleón, viva la alegría en la calle de Correo me compré una zapatilla, zapatilla de Charol y es de Alantán el vestido blanco y la mañoneta para el carnaval Víctor Batista, menuda fiesta que ganas de cantar al Portico de la Basílica oye, tremendo, además esta de las romerías cuesta abajo más agradable que hay en toda Canaria Está bien, el sol está apretando un poquito pero cuando llegas aquí a los balcones aparte de la cantidad de gente que hay en los maravillosos balcones que tenemos la gente apretuñada aquí al lado nuestro y cantando canciones alpino esto, hay que estar, hay que estar aquí Para cantar el Caminito de Terror Pues obligado, ¿cómo lo sabías? Obligado, eso es así Bueno, lo escucharemos en directo Muchas gracias, felicidad Los gofiones, que no podían faltar Tremendo lujazo que los gofiones estén presentes también en esta romería ofrenda en esta ocasión vienen de la mano representando al Cabildo de Gran Canaria ponen la nota musical junto al Cabildo y verdaderamente los gofiones y el pino van de la mano, ¿eh José Luis? Sí, y hoy aún mal de la mano con esa canción que ha dicho fue la tercera y última de las que Néstor Álamo dedicó a Terror fue del año 54 y él consideraba que era la más lírica de todas sus creaciones es verdaderamente, además un mensaje lo que hoy hay es eso un camino permanente a Terror por mil motivos, por mil razones y todos ellos varios Por las calles de Terror El grupo más fasca precisamente que representa al folclore de Fuerteventura que es una mezcla de aportaciones de diferentes culturas africanas, europeas, americanas talio Onoda que este año lo han hecho hijo adoptivo también de la vida de Terror dice que en las formas de interpretar el folclore de las dos islas más orientales del archipiélago se refiere al lanzador de Fuerteventura se nota cierta influencia de los moriscos traídos de la costa africana Vamos a escuchar Antonio a los gofiones que están con esa canción que no puede faltar que ya suena a himno en Terror vamos a escucharlo y no, no te digo adiós que si yo pudiera quedar a con vos y siempre estuve andando el camino de menos en el barranco la dije y le dije en medio de los munkales La Virgen ya va saliendo, la Virgen ya va saliendo, la Virgen me va diciendo, que tú me quieres a mí, por eso le tanto, por eso le di, ay Virgen del Pino me quedo contigo. Y no me importará, bendito sea Dios, pasarme la vida entera, caminito de feroz. Caminito de terror, esa canción de uno de los padres de la canción Canary, también artífice o responsable directo de la forma actual que tiene esta romería ofrenda. Néstor Álamo Lojofiones participando en esta 65 edición de la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora del Pino. Adelante Antonio. La agrupación Lojofiones, que nació el 3 de octubre de 1968, tuve la suerte de Totoyo concederme la primera entrevista, la noticia la dio el periódico La Provincia por aquellos días, y está a punto de cumplir dentro de dos años, si Dios lo quiere, pues Lojofiones tendrán medio siglo de existencia. Mi madre, 50 años que se dice pronto. Por las calles de Terón. Comunistas que están vinculados al folclore. Antes escuchábamos cómo abríamos prácticamente la romería, abríamos con el líder de Lojofiones, tenemos al integrante más joven de Lojofiones, Iván Quintana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Kiko. Pero que me acabas de decir que en este momento no eres Cofión, que ahora eres parrandero libre. Ahora soy un canario sin jaula, como diríamos. Kiko, a ese sí lo puedes comprometer y ponerlo a cantar ahí. Disfrutando de la romería, como cada año entero, que bueno, los que nos sentimos de esta tierra no podemos faltar a dicha cita año tras año. Además el timple en el bolso a modo de mochila y en las manos unas lapas. Y en las manos unas lapas que me regalaron unos amigos de Lanzarote, en el cual es un instrumento de percusión y acompañamiento de las piezas de dicha isla. Y bueno, todo lo que sea que haga ruido y que valga para parrandear, pues ahí estaremos dándole. Pero además con mucho oído que él tiene y además con una excelente voz, porque ustedes le conocen, me dicen mis compañeros, Iván tiene que cantar algo aquí ahora mismo para Televisión Canaria. Que cante, que cante. Venga, tienes que cantar una coplita de algo. Madrita, día del pino con tu manto, con tu manto colorado.